Oye, traes un look como el de Megan Fox. ¿Por qué? Ahorita que estaba viendo las fotos de TV y novelas, traes un look padrísimo. Sí, tipo Megan Fox. Pero Megan Fox tiene el pelo oscuro, ¿no? Sí, pero bueno, te cambias el pelo y traes los bojasos. Pero qué padre, yo creo que es una villana muy sofisticada. Sí, sí, diría yo también, estoy de acuerdo contigo, gracias por el cumplido. Fue un look que creamos, creo que ahora sí que en conjunto, porque también fue... Yo le traía muchas ganas al fleco, entonces yo lo propuse y como que intentamos de varias formas de buscar la manera más orgánica de llevar el fleco, de qué look podría traer el personaje. Y sabes que también es una de las cosas que más me gusta de la actuación y de mis personajes, que me gusta mucho cambiar, ¿no? Que no sean los mismos personajes con el mismo cabello, con el mismo look siempre. Por ejemplo, en Amor Dividido, que fue mi proyecto pasado, era el cabello corto, diferentes tonos de rubio, puede ser cabello corto, largo, lacio, chino. Creo que en ese aspecto las mujeres podemos cambiar muchísimo. Y creo que ahora sí que con Romina hicimos este cambio. A mí me encantó, lo disfruto mucho. Lo llamamos como el look embarbizado, porque tiene como su flequito como de barbie y todo. Y es padre, ¿no? Entonces creo que le queda al personaje. Y sí, tiene aparte su parte fashion, porque es una diseñadora. Entonces ella sí tiene ahí como que el cómo ella entiende ese aspecto de cómo se tendría que vestir en Oaxaca, pues le integra ahí su parte de esa fashion. Oye, qué padre que tengas esa libertad. Y qué padre que también te lleguen a ese tipo de proyectos, Silvana, porque has trabajado mucho. Creo que has picado mucha piedra para que hoy en día tengas esta libertad también de tener la oportunidad de hacer grandes novelas, sobre todo porque el horario es súper bueno y porque estás rodeada de mucha gente muy importante que va a reforzar la historia. No, sí, muchas gracias, de verdad. Te agradezco mucho tus palabras. Sí, sin duda alguna, ¿no? Tenemos un elenco maravilloso de los cuales estoy segura. Bueno, ya estoy aprendiendo y aprenderé todavía muchísimo más. Gente con la que he tenido muchas ganas de trabajar. Lalo Santa Marina, Elizabeth Álvarez, Diego Oliveira, todo. Algunos de ellos los conozco ya desde hace años. Nunca me ha tocado trabajar con ellos. Brandon, Carla. Bueno, aparte tenemos un ambiente espectacular, lo cual también ayuda a que las cosas fluyan y que nos divirtamos y que la pasamos espectacular. Y sí, la verdad es que, mira, no podría sentirme más bendecida y agradecida de pertenecer a este proyecto. Le doy las gracias a La Vida, al Universo y a Nacho también por darme la oportunidad de interpretar a Romina también la producción y que les es un placer coincidir con ellos. Es mi primera vez que estoy trabajando con Nacho y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, de verdad. Lo estoy disfrutando un montón y estoy segura que la gente va a percibir esa vibra que tenemos nosotros al momento de grabar, al momento de jugar, al momento de disfrutarlo tanto y lo van a percibir a través de la pantalla. Creo que es una gran historia además, de verdad que no le pongo ni un solo, pero muero de ganas de saber, leí la mitad, ahí nos quedamos todavía, entonces muero de ganas de saber qué es lo que sigue. Estoy segura que a la gente le va a encantar porque justo tiene todo de una novela como con las que yo crecí y las que me encanta hacer.